Nosotros, sueldos, ¿cuándo va a pasar? Mi rubia, mi autor, tengo la atención al lado Yo no soy rúdia ni autor, me envolgo, me guardo, me voy Y cada baje, cuando quede imagen me mande mensaje Pa' que la pruebe si le cuente que la traje Otros amigos que le inventen y se denmeje ¿Tú qué piensa dame? Bueno, y probame Tengo la receta que no sabe Hagamos lo que el cuerpo le cae Entre la puerta la manija si la sabe Dicen que el cacer va, que van a traer, la que yo soy fada Y yo hago ni te caro, te trago de moda, te trago por nada Más caro no poder tenerte aquí cuatro patas Y hacerte puré de papas Y yo hago ni te caro, te trago de moda, te trago de moda Y yo hago ni te caro, te trago de moda, te trago de moda ¡Suscríbete! Tengo la que no van a conseguir Que no te vacunen por mí Que no te vacunen por mí Uno nuevo para enero o febrero No quiero que esperes hasta abril ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!